¿Qué es la ley federal de consulta popular? Como la Convención Americana de Derechos Humanos que sostienen entre otras cosas que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos y en el gobierno de nuestro país y que además es la voluntad del pueblo la que da sustento a toda autoridad pública. Así mis amigos vemos que este recurso de la democracia y de la sociedad mexicana en realidad siendo derecho humano ya se reconoce en nuestra constitución pero es difícil de ejercer por las trabas que se han implementado para llevarlo a cabo. Pero además de lo difícil de ejercer este derecho en México vemos las payasadas literalmente que nuestra clase política propone para ser consultados. Veamos, el PAN nos propone mis amigos que se nos pregunte a los mexicanos si queremos que se nos suba el sueldo. Caray, pues que contestar a ese respecto. Por otro lado vemos a un PRD que propone que se nos consulte si queremos que se privatice o no el petróleo. Otra vez, pues vemos que falta mucha seriedad al plantear preguntas tan obvias en su respuesta. Y finalmente el PRI nos plantea preguntarnos a los mexicanos si debe o no reducirse el número de diputados en este país. La verdad mis amigos es que hay que tomar con seriedad el tema de la consulta popular. Hay cosas que no necesitan consultarse y que tienen que realizarse por acciones de políticas públicas y de gobierno. Pero la consulta popular es un tema serio que necesita precisamente que nuestra clase política le dé la seriedad requerida y no que sigan proponiendo estas payasadas, repito, populistas que nos están planteando.